muy buena gente bueno pues estamos haciendo cosas competiciones y mientras que hago una carrerita me gustaría hablar un poquito del tema de las gráficas de la última generación por ejemplo yo que me comprará 4090 ya sabéis por los tres pantallas de 4k bueno antes de hablar vamos a meterle aquí y bueno vamos a hablar un poquito del tema de las gráficas y si merece la pena o no ya sabéis que yo tenía una 3080 con tres pantallas de 2k que me iba la verdad que muy bien pero claro el problema fue que me metían en la en tres pantallas de 4k y era 3080 se quedaba se quedaba corta se quedaba demasiado justa no por debajo de los justos y estoy hablando ya de lo mínimo tira tenía hacía falta mucha mucha tela entonces bueno al final pues tuve que optar con la 4.090 cuando no quería comprarla porque me parece que era muchísimo dinero porque mucho dinero lo que es el tema de las gráficas pero bueno quitando el lo que es el precio que me parece que es muy 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 bestia decir que a 4.090 tira y que es una locura es una auténtica locura lo que tira la gráfica vale es decir hacer una idea yo ya lo había dicho alguna vez a mí me tira el doble de lo que me tiraba la 380 vale a ver por aquí madre mía no pierdo no pierdo no pierdo el toque el toque mágico no lo pierdo ni con el brazo malo ni nada habéis visto impresionante está aquí al lado y bueno como no tuve que todas las pruebas que ido haciendo en diferentes simuladores por madame eso es una barbaridad es una gráfica que tira que es una locura lo que pasa que los precios para mí están están fuera de sí es decir no deberían de valer eso que es lo que pasa que bueno porque gente como yo por las compras también eso no yo ahí me siento un poco me cabreaba no tener que gastarlo pero es que él la necesitaba es que era así no no diría más me había metido ya en un berenjera muy gordo ya la mía y las pantallas las había vendido ya no podía dar marcha atrás y bueno al final pues nada la 4090 pero bueno dentro de lo que cabe no lo digo es es una brutalidad la gráfica lo que tira tira muchísimo pero más este vídeo es para deciros que quitando ese 4k de tres monitores a no sé que alguien de las gafas de vr me digan o no oye la 4.900 para este tipo de gafas porque no sé todas las gafas que hay no sé si hay algunas nuevas con unas resoluciones y eso bestia que le hace falta normalmente diría que a nadie le hace falta le hace falta una 4090 pantallas de 2k 3 pantallas de 2k con la 3080 te tiras perfectamente y donde más lo he notado ha sido con el tema del del pc streaming el pc de streaming a mí me ha dado la vida porque yo era de las personas que hacía todo en uno que no me iba mal que me iba perfecto a dar menos lío y todo pero tenía que limitar tanto procesado como gráfica pues un 80% quitaba un 20% que al final es más me da cuenta que es más porque cuando limitas algo no está limitando ese 20% está limitando más hacer no sé cómo cómo lo puedo explicar pero para que el ordenador se quede limitado como más recursos es es algo impresionante bueno pues con él con quitando él él quitando ese límite y poniendo él el pc para directo y para vídeo la verdad que yo ganaba sobre todo estabilidad y no preocuparme de nada yo la voy a 100 aquí una set o cosa para 110 115 es decir es una locura y bueno está altillo es verdad que no está a la máxima resolución porque ya os dije lo de la escala pero ya me va muy bien todos los demás 120 es decir sin problemas simplemente porque es lo máximo que me coge es recién así que es una tontería así que aparte de la gráfica una de las cosas buenas que he hecho ha sido lo del ordenador de sting es decir si es verdad que yo era reacción yo soy el primero que decía que es un coñazo al final ha tenido suerte y no ha sido tan tan jodido porque el sonido decía no es que el sonido al sonido si un cable al final que he puesto no me he liado y me ha salido bien tío me daba problemas con un cable pero fue comprar uno nuevo y directo un pc con otro y el audio perfecto dios pues la gente que haga directo siempre si es verdad que es recomendable es recomendable porque le ganan muchísimas muchísimos fps y sobre todo estabilidad y no preocuparte de si se ve bien o no se ve bien el directo porque porque es que lo vas a ver bien aparte no te hace falta un equipo muy bestia decir yo tengo un 6.700 que tenía con una 3060 que compré con eso y no se va muy bien va muy en las pruebas a ver si a ver si nos dejamos de prueba y le damos lo que bueno el brazo una de las cosas el brazo va mejor se hasta que un poquillo la cosa esto es mucho mejor que al principio y tengo mucha más movilidad y todo pero todavía tengo esa molestia que bueno vamos a ver qué me dicen el próximo día seguiremos con los pinchados y bueno poquito a poco pero bueno yo creo que por lo menos el simulador la caja de cambios no me atrevo pero aquí dan las simulador si a veces entonces la semana que viene empezamos con alguna carrerita y algo así entonces mi recomendación sinceramente la serie tiene me parece una auténtica barbaridad de potencia tío tenía mucha potencia y hay cosas muy buenas yo gente que tenga tres pantallas de 1080 con una 3060 puede tirar que puede una 3070 mejor más fluido y más que va más desahogado vale pero con una 3060 a 1080 puede tres pantallas de 2k 3080 directamente 3080 3080 pantallas de 2k no hace falta la serie 4000 os lo digo no hace falta a no ser que me va a ir perfecto bueno ahí se quedaba yo no iba mal también es que lo probé cuando no tenía el steam pc es que yo ahora si lo pruebo la 3080 con pantalla 2k yo creo que me va a ir perfecto 10 es decir a 3080 con tres pantallas de 2k no hace falta la serie 4000 os lo digo no hace falta a no ser que digas un tiempo mira yo la quiero porque quiero que me vaya más fps pero necesario es necesario ya os digo yo que no por necesario el final es como como todo el problema fue que yo ya lo había vendido todo ahora yo había probado una pantalla de 2k de 4k una y yo dije hostia haciendo mis cargos digo te ha puesto que va bien no sé qué claro tres pantallas digo vamos a ver pero yo quiero esto sinceramente es que yo lo vi es que me gustó muchísimo de resolución de tamaño de todos y aquí se da ese salto pues claro un amigo mío venga yo te compro la pantalla te pongo por la gracia compró todo no pues lo vendí qué es lo que ha pasado que las pantallas de 3k pues yo decía bueno pues si me las tengo que comprar y me quería meter yo en un sitio que no podía pues me la me las pilló porque las pantallas más baratas que las que tengo yo ahora el problema fue que me tuve que comprar la gráfica ya me había metido todo en ese berenjena y ya sabéis lo del acedo el problema que tenía con las pantallas c2 que era que era que el triple monitor para mí era un desastre en donde se hace perdía el que sí en perdida tenía que ir con adaptadores y nada al final me metí en monitores que acababan de salir de lg también con las mismas especificaciones pero con display por entonces bueno me tuve que gastar más dinero entonces claro al final del pensamiento que tenía se me ha ido tela pero bueno el problema es que también había salido ese monitor nuevo ahora ahora estaba algo vamos algo no bastante más económico de cómo lo compré yo pues claro yo lo compré prácticamente el primer día pero bueno es que ya te digo ya estaba metido y es el tema de la gráfica pues no se hará la serie 5 necesitaba bueno pues hostia para algunas cosas para ponerlo ya todo al máximo y decir hostias que quiero disfrutarlo de eso pues bueno si te puedes comprar una generación mayor será la serie 5.000 pero bueno como necesidad sinceramente yo creo que una gama de la 3000 por por decir de lo más moderno que hay una 3060 tira yo tengo la 3060 para el otro equipo y hostia yo me he quedado asombrado lo que tira es tira muchísimo esa gráfica yo te digo pancho tres monitores de 1080 seguro que los tiraban y un monitor de 4k o un ultra guay que por cierto tengo que hacer el vídeo que ya os dije de comparar porque es que es mucho mejor opción comprar una pantalla de 55 pulgadas con una otra guay la gente se cree que la ultra guay es que es más ancho no 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 el ancho te lo da la te lo da el tamaño de la pantalla entiendes y las caras igual no es que una 32 noven 32 novenos y la otra 16 novenos y que importa tendrás más vertical también yo te digo el ancho del 55 y el 49 es lo mismo que es la ventaja primero que es mejor bonito porque es un es uno le estamos hablando de más o menos el mismo precio es salen unos mil euros más o menos tiene más vertical que te da más profundidad y más inmersión tiene el mejor monitor tiene que sí es decir vamos con ojos cerrados adiós que me he quedado y dormido pero vamos ya haremos la prueba lo tendré que hacer con las cuales con el 48 yo no tengo 55 pero vamos la única diferencia que es un poquito más ancho y está y recomendable porque yo antes de hacer todas estas pruebas con todos estos monitores yo estaba solo solo con uno escucha es brutal tío yo tengo tengo el ultra guay que lo tengo la otra habitación al final me lo puse arriba pero para sacarle más partido lo cogí en la habitación donde diseño y todo eso y lo tengo allí y os puedo asegurar que prefiero un monitor de estos a eso pero menos mil millones de veces lo pone dentro del volante y no os podéis imaginar la inmersión oye que quiere ver más cantidad de coches una postaleja igual que lo que haces con el otro monitor la ventaja es que ven más vertical ven más más salpicadero que eso también te da mucha más inmersión lo digo que mil veces mejor bueno y la calidad ya desde el oled ya que no tiene nada que ver por eso digo que a mí no me fue bien pero de las pruebas que hizo las c2 dmg eso es de lo mejor que hay de calidad y todo es que es una barbaridad como sé que es muy bestia muy bestia y bueno con un por ejemplo para un 4k la 3080 te tiras seguro seguro o una yo te diría que una 3070 también te podría tirar perfectamente en alguna cosa tendría que bajar un poquito pero bueno yo una 3080 con un móvil con un monitor de 4k seguro es decir porque yo lo he probado y flipas como se ve yo tengo las personas que quieran un único monitor el lg c2 es una muy muy buena opción ahora si tienes pensamiento el día de mañana de deponerte más monitores no por el tema que dije que es que pierde el design tienes que ir con adaptadores como sólo tiene un hd mail y las gráficas ya sabéis qué qué que sólo tienen una salida a los demás todos displayport pues necesitan monitores aquí esta vuelta cuando terminamos la carrera y todo el padre mío un ratito está bien hay echado ahí pues eso lo que ha dicho el tema de la de la gráfica al final lo necesario que os hace falta más pues que yo lo que sí digo y lo diré siempre está el precio de la gráfica está está muy bien pero nada me ve es que por mucho mirarme de al final está por debajo de nvidia tío yo te lo digo todo lo que ve intentan poner los más bajos de precio pero siguen la cuota de mercado de nvidia es apagullante día entonces hacer lo que quiere y los precios pues descomunales descomunales no hemos ido unos precios de loco tío pero es así oferta y demanda después te hace falta y qué haces tío en fin que yo hay cosas que que no ya cuando te metes en en todo esto ya sabéis que el dinero el dinero se va el dinero se empieza con los detallitos y con todas las cosas esas y y nada que le vamos festejo yo lo de verdad que es pero dicho en mi hobby y si puedo con todo el esfuerzo pues al final pues llevas mejorando todas las cosas y la verdad que el salto de ahora no sé en los vídeos a lo mejor no se transmite verdaderamente como se ve esto pero esto es una locura en serio de verdad estar aquí es una salvajada y lo que queda que poquito a poco lo iréis lo iréis viendo así que nada ya sabéis gente espero que os haya gustado a ver si somos un poquito más presenciales en el tema de darle un poquito más pero bueno hoy poquito a poco sin forzar no quiero joderme el brazo y no poder ni ni comer vamos así que nada a la gente de verdad espero que os haya gustado y nos vemos pronto i